¿Qué tipos de personas cuando su pareja de baila escolar falta? El normal Ah, ¿cómo que no vino? ¿Y ahora qué? ¿Para qué vine? La tímida ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ya no quiero salir El antisocial Menos mal, menos gente, menos interacción El depresivo Es que nadie quiere bailar conmigo El callado del salón Yo le dije que no viniera La que tiene pánico escénico No El esquizofrénico ¿Entonces qué, Juan? ¿Si bailas conmigo? ¿Cómo que no? La popular No, si no vino mi pareja ¿Alguien quiere ser mi pareja de baile? Yo, 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 yo Soy el profe, pero no importa